Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy tenemos un súper invitado y además muy especial. Con nosotros está el expresidente de México, nuestro querido don Vicente Fos. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Muchas gracias, pero no rojo, yo soy azul. Bueno, bueno. Del partido azul. Aquí el programa es rojo como los colores de la bandera de España. Sí, correcto. Nunca como los colores de la antigua Unión Soviética. Vaya. No, muchísimas gracias por tenernos aquí. Ando en un pequeño viaje de recorrido por España en el norte. ¿Cuántos días llevaste por aquí, por España? Llevo 15 días. Arranqué en un tren de Cantabria excelente que va de San Sebastián a Santiago. Y pues es mi zona. Mi abuelo era asturiano, mi madre era vasca de San Sebastián, mi abuelo de Margoyes en Cangas de Onís. Y este, maravilloso toda la comida, los recuerdos, lo hermoso que es esa tierra. Don Vicente, usted es un presidente muy especial para México, para Hispanoamérica, porque acabó con 70 años del PRI. Nada más y nada menos. Me acuerdo yo en el año 2000 que fue esa gran noticia. Y no solo eso, sino que a partir de entonces México tuvo, digamos, un ascenso económico bastante grande. Yo lo he visto muchas veces visitar su país. Y en esa época fue cuando más evolucionó. Pero además es cuando México, sus índices de pobreza bajaron más. Me parece que bajaron del 43 al 35%. Una auténtica barbaridad. Así es. Así es, exactamente. Esa es la historia. Aunque hubo que empezar desde abajo. Yo empecé corriendo para diputado federal. Y logré la diputación federal. Renuncié a la diputación federal dos años y me fui a correr para la gubernatura. Me hicieron de chivos los tamales. Fraude electoral extraordinario. En Guanajuato me agarraron. Aquí se llama Pucherazo. Y hay un señor en Moncloa que sabe mucho de eso. Está bueno. Pues ahí me la hicieron así. Volví a correr por segunda ocasión. Y entonces ya gané rotundamente. Casi tres por uno la votación. Fui gobernador por un par de años y renuncié para irme a la presidencia de la república. Fue una carrera muy rápida, muy rápida. Primero de diputado, luego de gobernador y luego de presidente. Un cambio radical del mundo de las empresas al mundo de la política y nada más y nada menos en un país tan complicado como México. Así es. Y no todo ayuda, aunque es muy significativa la parte que uno aprende en negocios. Planeación estratégica, realmente buscar siempre los resultados y no las palabrerías de la política. Y con base en eso entré a la política, a cambiar mi país. Fue lo que me motivó a hacerlo. Aunque yo soy jesuita de punta a punta, del kinder hasta la universidad. Y ahí yo aprendí que la felicidad está en ser para los demás, en hacer por los demás. Y ha sido mi divisa, ha sido la razón de mi participación en política, trabajar por cambiar a México, trabajar por sacar al PRI de los pinos y trabajar por traer cosas buenas para la gente. Una vez que llega como presidente del gobierno de la República de los Estados Unidos de México, usted tiene un enfrentamiento muy grave con un señor que dirige la alcaldía de la capital de México, con el señor Adlo. El señor Adlo, que en un principio usted tenía buena relación, pero que luego empieza a tener una deriva totalmente autoritaria. ¿Cómo empezó esos roces o esos enfrentamientos ya cuando usted era presidente de la República y él estaba todavía como alcalde? Sí, bueno, lo primero fue común nuestra lucha en frente del autoritario, del dictador, del PRI. Ahí cada uno en nuestra trinchera luchamos por sacar al PRI. Una vez que logramos eso, que lo logro yo, empujar y sacar al PRI, él entra en la Ciudad de México y entra de gobernador de la Ciudad de México. Bueno, ahí empezaron los choques. Ahí empezó a mostrar su alma mala, su mala forma de hacer política, su ignorancia política y empezamos a chocar y a chocar y muy fuerte. Y desde entonces, hasta ahora, 30 años después, seguimos enfrentándonos uno con el otro. Porque, amigos, vamos a recordar, ustedes acordarán, cuando Aldo llega a la presidencia del gobierno, hace unas declaraciones diciendo que el rey de España tiene que pedir perdón. Vamos a escucharlo y vamos a comentarla a continuación con nuestro presidente. Vi ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Pues, amigos, ahí escuchamos a Aldo, pero en esta locura que entró el actual presidente de México, pues tuvo una gran respuesta del presidente Hernández. Escúchalo. Perdón usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. O sea, eso es, vamos, es una mezcla. López Obrador. López Obrador. Y Obrador de Santander, por mayor señor. Hombre, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llame. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Claro. Entonces, todas esas cosas, pues alguien se tiene que ocupar de ellas. Y tú tendrás que tener gente, tú te tienes que ocupar. Pues ahí tenemos las palabras del primero del presidente de la República de México, del presidente Arnar. Señor Fos, lógicamente, unas palabras que salen total fuera del contexto. Y sobre todo unas palabras de unos 500 años atrás, cuando el señor Obrador, según las cifras, han muerto, asesinadas violentamente, más de 155.000 personas. Que es un capazo cuando, a lo de España, oiga, preocupese usted de lo que está pasando en México, que está la gente muriendo, asesinada, que el narco está haciendo las suyas con el visto bueno. Sin embargo, esto es muy típico de los movimientos, digamos, populistas. O sea, intentar desviar la atención del presente, del futuro, con un pasado que, lógicamente, no tendría ni que hablar de él, viniendo de donde viene. Bueno, esa es la historia y la realidad de estos movimientos de populismo, de estos populistas que llegan por la vía democrática al poder, y que hoy son 60 naciones que están sufriendo el destrozo, la destrucción que hacen de la historia, que hacen de las instituciones, que hacen de las empresas, que hacen de los aeropuertos. Solo te cito un ejemplo, un aeropuerto en la Ciudad de México, que estaba llamado a ser el mejor aeropuerto en el mundo, ya llevaba 10.000 millones de dólares o de euros equivalentes de inversión, y llega y lo cancela, lo destruye y lo quita a un lado. 10.000 millones de dólares. ¿Y por qué motivó? Aquí lo curioso es por qué los pueblos soportamos a estas gentes. Y eso es donde hay que ver esa diferencia, donde la gente que ellos tienen está comprada con billetes, con dinero, y los nuestros no perdemos el tiempo en la política, no nos metemos, los jóvenes no les interesa, y nos van ganando terreno y nos inventan historias que nunca van a resolver el problema de la pobreza, el problema de la enfermedad, el problema de la educación en nuestras naciones, como ha sucedido con este señor, nunca lo van a resolver. Y por el otro lado, nos quedamos callados. Y muchos, al revés, no solo callados, sino se salen del país, abandonan a su país. A mí me parece eso lo más triste que puede uno ver. Tantos mexicanos, tantos venezolanos, tantos nicaragüenses que salen huyendo ya de la mala situación del país. Pues no, eso lo debe ser. Tenemos que quedarnos ahí. Mira que ahorita hay tres expresidentes de México viviendo aquí en España. Y el único que está allá dando la batalla y luchando es tu servidor. Y me vine para acá a unas vacaciones de 15 días y voy de regreso a luchar al lado de Xochitl Galvis. Tenemos que acabar con estos movimientos que destruyen, que no le dejan nada a nuestras naciones. Y por eso la gente tenemos que decirle, fíjate en los resultados. No te fijes en nada más. No en todos los cuentos, historias y narrativas que nos dan, sino en los resultados. Si no hay resultados, échalos para afuera. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, los resultados de Venezuela, el país con más petróleo del mundo. Se ha quedado prácticamente sin petróleo. Está viviendo en la auténtica miseria. La gente tiene que comer basura. La poca basura que hay por las calles tiene que estar rebuscando para comer. Y ese modelo se ha ido trasladando, por ejemplo, a México. Y a otras naciones. Se ha ido a Colombia. A Chile. A Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua es una auténtica dictadura. Argentina. Perú. Es verdad que las instituciones han sido muy fuertes y han podido aguantar el golpe del marxismo. Pero ¿cómo es posible? Ya la gente está informada. La gente sabe lo que significa el marxismo. El marxismo es hambre y piojos directamente. Sin embargo, se introducen en las instituciones, se introducen en la sociedad y al final, de la forma también que ganan las elecciones, consiguen el gobierno. ¿Qué tiene que hacer, digamos, la gente conservadora, los partidos conservadores para hacer reaccionar a Hispanoamérica y a España, por supuesto, para evitar que sean consumidas esas sociedades por esos pensamientos que son una auténtica peste part-price? Sí, fíjate que para tener democracia se requieren dos pilares fundamentales. Dejar a un lado la ignorancia y lograr buenos niveles educativos. Y dejar a un lado la pobreza y dejar de andar mendigando medrullos de pan, sobras. Y realmente reflexionar sobre tu nación y tu patria. El caso de España para mí es altamente significativo, casi inexplicable cómo sucede eso. Y la única manera que sucede es una combinación de un engaño de todos los días, promesas, ofrecer el oro y el moro, ofrecer un futuro lleno de esperanza y de soluciones. Y mientras digerimos eso y mientras queremos vivir con esperanza, seguimos. Pero tarde o temprano los resultados van a matar esas opciones. El que no tuvo educación se va a dar cuenta que lo engañaron tarde o temprano. El que fue a la seguridad social, a la medicina y no encontró solución va a desencantarse. Pero yo estimo que nos van a durar como dos administraciones. En México ya vamos en la primera de seis años. Este tipo sigue con altos niveles de popularidad, con un programa de dos horas diario lavándole el cerebro a la gente, como hacía Fidel Castro. Y como han hecho todos estos dictadores, hablan, 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 prometen, prometen como Hugo Chávez. Y, este, pero tarde o temprano tendremos que vencerlos. Ahora, si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos activos, no hay modo de detenerlos y hacerlos a un lado. Yo por eso creo que México se va a jugar el todo por el todo en esta próxima elección del 2024, donde afortunadamente del cielo nos cayó una mujer con orígenes indígenas, una mujer con preparación de ingeniería, una mujer que entiende los problemas de la gente, una mujer que le habla a la gente y me recuerda tanto, y perdona que sea yo medio presumidón, me recuerda tanto a Fox en el año 2000, que un poco lo mismo. Yo logré tocar las cuerdas que había que tocar para movilizar a la gente, y la gente se movilizó. Xochitl está en lo mismo, pero, pero, falta arrebatarle esos últimos votos a este dictador, López Obrador, arrebatarle esos votos que son los más duros, son los que el más dinero les da, es la gente con menos preparación educativa, es la gente que no entiende de qué se trata. Él hizo una votación pública para determinar si el aeropuerto debía de destruirse y cerrarse, 10 mil millones de dólares, y claro, fueron un millón de gentes a votar, que sí, que se quitara el aeropuerto. Nunca habían volado, nunca habían salido a ningún lado, nunca entendieron de qué se trataba. Entonces, tú no puedes poner los referéndums y estas convocatorias a que la gente te diga cómo gobernar, porque la gente no sabe, la mayoría de la gente no tiene claridad de qué es lo que hay que hacer. Entonces, todo es un engaño, todo son mieles sobre hojuelas, todo parece esperanza y ilusión, y al final nada sucede. Hablaba de la señora Gálvez, que es la esperanza blanca, digamos, de la derecha, está liderando ese frente, pero dentro del PAN hay voces que han dicho que a lo mejor no es la persona adecuada, porque ya viene de muchos partidos. Bueno, es que, y lo platicaba yo con Félix, es una combinación muy ideal esta persona, ella no pertenece a ningún partido político, no tiene compromiso con ningún partido político. Ha usado los partidos políticos para ganar el Senado, para ganar administración en la ciudad de México, pero ella es 100% ciudadana. Entonces, yo veo en España, veo en Latinoamérica, que quienes van a ganar y quienes siempre debieron de haber tenido el sartén por el mango son los ciudadanos. Entonces, necesitamos no partidos políticos, necesitamos organizaciones ciudadanas, necesitamos los ciudadanos tomar las riendas. Imagínate en México a tres partidos, bueno, haz de cuenta aquí el Popular y el Socialista en México, el PRI, PAN y PRD nos hicieron un lado. Los ciudadanos nos hicieron un lado, no más partidos políticos. Mientras no aprendan su lección y sepan lo que realmente hay que hacer, no los queremos más. Ahora, es el turno de los ciudadanos, lo que hay que ver es si los ciudadanos van a poder responder. Yo creo que sí, si realmente son ciudadanos, no como estos de aquí que se presentan como ciudadanos y no lo son, o como algunos en México que hacen lo mismo. Necesitamos autenticidad, necesitamos poner al desnudo a los políticos, necesitamos castigar a los partidos políticos a que corrijan y hagan mejor las cosas. Y yo soy de partido político, pero estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una lección de adeveras. ¿Qué viene después? No me lo preguntes a mí. No sé si van a quedar partidos políticos, si va a quedar una autocracia. Yo lo que te digo es que países que funcionan muy bien no son 100% democráticos. Es un poquito lo de Roma Antigua. Es un Senado de sabios que llegan a eso respaldados por el pueblo, pero son los sabios que realmente pueden pensar, que realmente pueden discernir, como decía el santo de Loyola, y que pueden venir con ideas buenas. Eso es lo que hemos perdido. O lo recuperamos o no sé a dónde vamos. Está hablando usted, que estaba muy sorprendido de lo que está pasando en España, de cómo España ha tenido esa deriva bolivariana, de cómo un presidente como Sánchez ha ido poco a poco, digamos, minando todas las instituciones del Estado, que ahora es capaz incluso de llegar al poder derogando la Constitución por la puerta de atrás, con una amnistía que dejaría sin legitimidad al Estado español, al Estado de Derecho. Ante todo esto, el señor Aznar ha pedido una rebelión cívica de la sociedad civil dentro de la legalidad vigente y, lógicamente, eso es un llamamiento a la sociedad civil, como usted muy bien acaba de relatarla. ¿Qué cree que tiene que hacer ahora mismo la sociedad civil y los partidos de la oposición ante, digamos, este envite del marxismo más radical y rancio que gobierna en Europa? Castigar. Porque cometen muchas violaciones a la ley, a nuestras constituciones, y ellos lo presentan como que ellos tienen la razón y que la ley no tiene por qué interferir en sus dichos. Entonces, va a ser un camino muy difícil. En México, este presidente López militarizó todo, los aeropuertos, los ferrocarriles, los negocios en manos de militares y les entrega más y más y más poder. ¿Para qué? Él sabe, él puede ver el futuro y se da cuenta que pronto va a perder y que va a ir a dar a la cárcel. Y donde quiere refugiarse es atrás de la milicia, atrás de los militares. Es un juego muy perverso en contra de la democracia, en contra de los buenos principios que nos llevaron a los países al progreso y al desarrollo. Todo este populismo es mentira, no cumple con lo que dice, y por eso son los resultados los que cuentan, pero los resultados tardan en llegar. Un pobre, mientras le dan dádivas, tarda mucho tiempo en darse cuenta que de nada le sirvió. Cuando se dé cuenta va a rechazar a estos infelices y los va a echar para afuera. Pero tarda. Yo creo que se van a ir dos administraciones en que la gente piense bien las cosas, se dé cuenta de su realidad, vea lo perversos que han sido. Por ejemplo, en Europa que se esté dando ya un caso de estas características donde el Estado de Derecho está al borde del abismo. Estamos hablando de un país que está dentro de la Unión Europea, de una sociedad como la española, que supuestamente tiene unos niveles de calidad de vida, que tiene sus estudios, etcétera, etcétera. Pero han sido capaces de hacer lo que se ha hecho en Hispanoamérica. Lógicamente en Hispanoamérica hay unos niveles de pobreza, no hay una clase media tan clara como aquí. ¿Cómo es posible que esta gente incluso se hayan llegado a meter aquí, sabiendo perfectamente lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela? La gente de Cuba y de Venezuela nos dicen que ellos vienen del futuro, porque ya han visto o están viendo lo que va a pasar aquí en España. Pues fíjate que ni tú ni yo lo vamos a resolver. En esto de la democracia, la estrella es el ciudadano, es el que tiene que aparecer en la escena. Pero el ciudadano por sí solo no es nadie. Necesita hacer comunidad, necesita hacer asociaciones, necesita hacer agrupaciones, necesita ser exigente con los partidos políticos, necesita ser exigente con los gobiernos. Y eso es lo que no hemos educado para que suceda. ¿Y qué hacen estos tipejos, estos dictadorzuelos? Van a las escuelas, cambian los libros de texto, cambian el sistema educativo para que la gente se conforme con lo que tiene, para que la gente, como ellos dicen, todos seamos iguales. Pero todos seamos iguales abajo, no todos iguales acá arriba, que es lo que debiera de ser. Y entonces a esta gente la tienen comiendo de la boca y francamente no sé cómo más expresarlo, pero es un gran engaño, es un gran engaño todo lo que tuvimos por democracia, todo lo que tuvimos por buenos gobiernos. Y hoy en día, yo no sé cuál es el futuro, yo no sé cuál es, yo creo que vamos caminando por el gigantesco avance de la criminalidad y de la violencia, vamos caminando hacia gobiernos autoritarios, gobiernos con el garrote en la mano, como Salvador, ese cuate agarra y todos para adentro, a mí no me importa quién es culpable y quién no, todos para adentro y se me alinean aquí. Tampoco, eso no es democrático, eso es violatorio a derechos humanos, pero la gente está encantada con él, está encantada con él porque le está trayendo seguridad. Y la seguridad en América Latina es un faltante fenomenal, no lo hay, no hay seguridad, hay violencia. Lo que ya señalaste, 155 mil muertos y va a terminar arriba de 200 mil. O sea, dos estadios aztecas o dos estadios de aquí de gente muerta, cero averiguaciones, no se pesca a nadie de que los hayan matado, no hay un sistema de justicia, están derrumbando las instituciones y eso es lo que quieren, para que solo quede el rey. El rey López Obrador en su Palacio Nacional diciéndole a la gente qué hacer todos los días, aleccionando, mintiendo, engañando y sin cumplir la ley. Pues precisamente, amigos, hablando de ese Palacio Nacional, don Vicente ha hecho, ha escrito el siguiente tuit, dice, se debe de legislar que ningún presidente de la República habite en el Palacio Nacional, tenemos este caso. Llegó a Ló, un poco loco, pero ahí, cuando se fue a enchinchar, el Palacio perdió la noción de su pequeñez, de su vulgar figura, de su infinita ignorancia y se transformó en un súper porrón, árbitro, déspota, perverso, soberbio, pero sobre todo mitómano, ya basta. Salgamos este 2024 a votar a estos parásitos, togloditas, ratas, morenarca. Cada una de esas palabras aplica. Ha sido reproducido en muchos periódicos aquí en España, a nivel nacional, pero lógicamente lo que usted no insulta, hace directamente una definición de lo que ha pasado. Pues sí, trato de, pero cada día vamos subiendo el lenguaje en contra de esta gente y cada día parece que tienen más teclón, que nada les afecta, que nada les mueve de su silla y de su lugar. Y tienen popularidad, porque saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo. Este señor tocó el punto clave, las cosas donde fallamos nosotros, yo tengo que reconocerlo, yo fui presidente de México y hoy reconozco faltantes. Y este señor ha tocado esos faltantes neoliberales, les llama a él, la mafia del poder, nos lleva a nosotros, nos llevó a juicio a todos los expresidentes que todos nos servíamos, todo para decir que él sí sirve. Y desgraciadamente la gente lo sigue con verdadera ignorancia. Claro, tú piensas en un ser humano y lo último que le puedes quitar es la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza de algo, se aferra y se pega ahí. Y eso es lo que este tipo ha logrado, esperanza. Pero ya seis años de una esperanza fallida, tarde o temprano se va a derrumbar, es lo que yo pienso. Porque esa esperanza, Xochitl lo dijo majestuosamente, dijo, la esperanza ya la cambiamos de bando. Ahora la esperanza está de este lado. Y es correcto, porque aquel ya no cumplió, no entregó resultados y ahora la esperanza, la verdadera esperanza, está de este lado. Xochitl no sabe en la que se está metiendo. Yo he hablado con ella horas y horas y horas, pasándole mi experiencia. Primero, lo difícil que es escalar a llegar a ser presidente. No cualquiera es presidente en un país. Hay que pasar muchos tropiezos, muchas dificultades, muchos problemas y tienes que ir llegando y vas descalificando. Muchos se van quedando en el camino. Alguien va a llegar allá arriba y yo estoy seguro que va a ser Xochitl, porque tiene temple, porque tiene faldas. A ella no le asusta nadie. Ella fue ahí, tocó a Palacio Nacional y le dice lo que hay que decirle a este cuate. Entonces, tiene todas esas virtudes. Le falta demostrar que puede ser presidenta. En Estados Unidos se usa mucho entre los que corren hacia una campaña a que se vean presidenciales. Y entonces les pone una corbata roja como la tuya, un traje bien puesto. Esta corbata, se lo he dicho antes. Que se vean presidenciales. Que se vean presidenciales. Ella se tiene que ver presidencial. Tarde o temprano, la gente tiene que identificar esta es la presidenta. Entonces, hay muchos obstáculos todavía por superar. Hay muchas estrategias todavía por implementar. Y queda la más difícil de todas, que es el fraude electoral. Un vicio que traemos en México desde todos los tiempos, que se logró corregir parcialmente en el año 2000 con mi entrada al poder, pero que se ha vuelto a ir degenerando. Y este hombre ha destruido el Instituto Federal Electoral, ha destruido las instituciones que tienen que ver con garantizar el voto de los ciudadanos. Y entonces va a ser difícil cómo detener ese fraude electoral. No sabemos si él todavía pretende reelegirse. Porque todavía hace encuestas y él sale como el candidato para reelegirse. Entonces, esto es una patraña. Es un cambio de la Constitución. Un algo grave. Pero así van las democracias en el mundo. Adlo dijo que iba a acabar con el narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico ahora está más fuerte que nunca. Después de esa guerra que ha tenido el Estado mexicano contra el narcotráfico, ha entrado el fentanilo. El fentanilo incluso ha entrado en unas proporciones desmesuradas. Ha habido un enfrentamiento muy claro entre el gobierno de México y Estados Unidos. Ha habido senadores norteamericanos que incluso han dicho que habría que hacer una intervención militar para acabar con el fentanilo. porque está teniendo, digamos, unas causas catastróficas para la sociedad norteamericana. ¿Por qué Adlo está casi conviviendo con el narcotráfico? De hecho, hay declaraciones que más o menos dice que él no se va a pelear con ellos porque esa guerra no le va a nada. Abrazos, no balazos. Exactamente. Abrazos, no balazos. ¿Qué es lo que está pasando? Lógicamente, forma parte de ese grupo de Puebla que está muy relacionado también con el narcotráfico. Pero es una de esas idioteses, no las puedes explicar de otra manera. El atacar el problema de los 155 mil muertos, el atacar el problema de la violencia, porque eso no es lo principal. Lo principal es el robo en tu casa habitación, el robo en tu coche, el robo en la calle, el asalto en cualquier lugar. Ahí son millones de pequeños delitos que se cometen todos los días y cero, cero solución. Entonces, este tema en el caso de él lo deja a un lado, no lo toca, no lo advierte. Y la gente dentro de su temor luego piensas si se le tiene más temor a López Obrador que te lleve a la cárcel, a cualquier empresario, a cualquier ciudadano, simple y sencillamente porque no le cae bien y lo hace y te lleva a la cárcel. Estos tres presidentes que andan por acá en España comiendo bien es porque no pueden regresar en este momento para allá. Yo ahí estoy. Pero sí es una amenaza de todos los días y repito, para mí no puedo entender un pueblo entero que se someta a las regulaciones de un emperador que no le resuelve problemas, que al revés solo habla y habla y habla y que no reaccionemos. Yo creo que la democracia tiene que ganar nuevas formas de hacerlo. Hablábamos hoy de que quizá el sistema de partidos políticos ya agotó sus posibilidades. Ahora estamos en un sistema ciudadano, ciudadanizado. Estamos en un sistema quizá como el Senado romano. Hay que buscar nuevas formas de cómo tener gente acreditada allá arriba, gente confiable, gente respetada y gente con capacidades. Y eso es lo que la democracia no nos ha dado. Lo tengo que decir yo que soy demócrata. La democracia no nos ha dado ese tipo de liderazgos, ese tipo de gobernantes. De alguna manera se ha equivocado la democracia o la gente. La democracia mejor no ha sido digamos los poderes que tuvieran contraposición de poderes que desgraciadamente han sido capaces de quedarse con los tres poderes y dejar sin división de poderes. Bueno, sí, que ya es pasar a un lado muy radical. Ahora en las fiestas patrias que son tan importantes para México, el grito de la independencia ahí en Palacio Nacional, el desfile militar el día 16 de septiembre, bueno, el tipo este y no le puedo llamar más que eso por no llamarle pendejo, este pendejo no invitó al Poder Judicial y no invitó al Poder Legislativo para que estuviera como siempre han estado en toda la historia de México los tres poderes en una de estas ceremonias. No los invitó y ataca al Poder Judicial y ataca al Congreso todo el día. ¿Dónde va a acabar esto? Yo digo que el único que puede poner las cosas en su lugar son los ciudadanos. La Constitución ahí está pero no la respeta. Entonces los ciudadanos tenemos que obligar a que respete la Constitución, que respete la ley y que respete sobre todo a los propios ciudadanos. Ahora mismo en Hispanoamérica hay una esperanza blanca. En Argentina se está moviendo el señor Milley. Recientemente el señor Carson le ha hecho una entrevista que ha tenido más visitas incluso en Twitter, ahora X, que cuando se hizo a Donald Trump. ¿Cree usted que el señor Milley es la solución para la Argentina? ¿Que Argentina tiene solución? ¿O Argentina ha entrado en una degeneración tal que no tiene ningún tipo de sucio? Bueno, yo no le pondría el nombre a cuál país pero todos estamos reaccionando hacia más autoritarismo, hacia más fuerza y este hombre a la verdad no resulta como Trump, que Trump resultó un loco, un loco con poder y se volvió loco hasta el final. Entonces, este hombre en Argentina por lo que está hablando y diciendo puede terminar por el mismo lado y no es el camino tampoco, yo creo que funciona el centro moderado. ¿Pero no cree que para presentarse en Argentina hay que estar un poco loco y decir que se acabe ya con este peronismo que ha destrozado el país? Porque lo que propone Milley es reducir el gasto público, reducir el gasto público significa no hacer demagogia, todo lo contrario, decir, oiga, que se le acabó usted la pensión, que se le acabó la paguita y que no vamos a poner todo el mundo aquí a trabajar. Bueno, eso suena bonito, sin duda, suena bonito, pero tiene que haber un camino democrático de respeto a la persona, de respeto a las aspiraciones de la persona y no se puede dar machetazo de espada. Yo creo que Argentina fue el primer país que cayó en el populismo, sin duda, desde los tiempos de Perón y luego los Fernández y bueno, ha sido una historia de muchas desgracias para un país tan hermoso como es Argentina y claro, ahorita acaba de pasar por un tipo de gobierno, ahora está bien y dice, no, hay que ser más radicales, hay que apretar más la cobija, pero te corres el riesgo que la gente se te revele, ahí hay gente que ya no tiene suficiente para comer, entonces, tienes que buscar mejor las soluciones democráticas donde tú tienes obligación como presidente de darle al que menos tiene, sin duda, y esa es una de mis grandes lecciones que aprendí y conste que yo goberné con un estilo jesuita, con un estilo de que el verdadero camino a la felicidad es ser para los demás, pero no fue suficiente, entonces, los radicalismos yo digo que no funcionan, ya hemos pasado por todo en el mundo, por eso yo insisto, si hoy quisiéramos buscar quién funciona en el mundo, funciona Singapur, muy bien, funciona China extraordinariamente bien, y no son los más demócratas, algunos chinos, otros pasan muy mal, que lo digan a los... Puede ser, pero el resultado global en tecnología, en desarrollo económico, en ingreso de China es fenomenal, claro, les falta la democracia, les falta esa libertad que para la mayoría de los seres humanos tienen mucho más valor que el dinero o que el ingreso o que esto, pero al final, caray, yo no le recomiendo a nadie, inclusive se lo dije a Xochitl, sentarse en esa silla, respinga, te tira del caballo, la silla presidencial es duro, es duro, hay muchas exigencias ahí, sobre todo en países que no hemos logrado un éxito relativo, es muy pesado, y sin embargo, pues todo el mundo quiere ser presidente, ¿por qué no me lo preguntes a mí? Si la señora Xochitl o doña la señora Gálvez llegara al poder, ¿cuál sería en su opinión la primera medida que tendría que tomar? La de Biden, la primera semana echar para atrás todas las tarugadas que hizo este señor, quitarle al ejército todo lo que le dio echarlo para atrás, y vivir democrática y constitucionalmente, pero esas solas medidas son echarle leña al fuego. Pero tiene que tener valor para hacerlo. Pues sí, y luego, ¿cómo paras el crimen? A estos criminales, carteles de los 200 mil muertos, van a seguir, hay que enfrentarlo, y ahí se te antoja un salvador, vamos a enfrentarlo, y a darles. el ejército así no para estar de figura decorativa como lo hace con AMLO, el ejército ahí de figura decorativa, llegan donde están los carteles, los gofetean en la cara, les escupen en la cara, parados ahí los soldados, ¿no? Así, híjoles, es increíble que hayamos llegado a ese nivel, entonces, el orden se ha perdido. ¿Cómo recuperar el orden? Yo creo que a mí me gustaría estar con Xochitl a la hora de hacer un plan estratégico de seis años, ¿qué vas a avanzar durante cada semana de esos seis años? ¿En dónde vas a apretar las tuercas? ¿Dónde vas a tener que tener mucho respaldo ciudadano para que no te manden los carteles o no te manden los criminales? O sea, es una complejidad fenomenal, vas a tomar un país destrozado, destrozado, destrozado realmente. Tendrá que rezar mucho a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, 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 sí. Tendrá que rezar mucho. Por eso Xochitl le hace así, dices, la Xochitl señal, que es, dame suerte, Dios mío. Usted sabe que hubo un virrey en España que era Galvez, que fue un virrey excepcional, a ver si, digamos. Pues hay que ver esa historia. Sí, sí, claro. Hay que verla. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa, Sucre, el mariscal Sucre, cuando él fue presidente municipal en la ciudad de Quito, en Ecuador, este, la prensa llegó y le preguntó, oiga, ¿y cómo le va a hacer con la violencia que hay aquí en Quito? Y dijo, no hay más seguridad que la que debe llevar cada ciudadano dentro de sí. Si el ciudadano no se comporta bien, no va a haber policía ni ejército que lo pare. Si está decidido a echarse encima del otro, a golpear, a golpear a su mujer, este, no hay ejército que lo detenga. Entonces, necesitas educación, un comportamiento, un respeto a los demás, un respeto a la comunidad. Y que se aplique la ley, lógicamente. Y que se aplique la ley. Y duramente. Me comentaba, presidente, que usted vive en Guanajuato, una de las zonas, yo creo, más bonitas de México, donde está también Salvador, de Allende, donde está también otra serie de pueblos que son una ruta maravillosa. Y yo le comentaba que en esa zona, cuando se llamaba la nueva Extremadura, es porque prácticamente los colores y el relieve es muy parecido a Extremadura. Y a mí, y me estaba hablando también de que estaba haciendo ahí una labor con las personas más débiles, excepcional, por medio de varias fundaciones. Explíquenos. A ver, mira, lo primero que está sucediendo es que echas para afuera a la Iglesia Católica. La sociedad ya ha hecho a un lado a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue una gran educadora, pero sobre todo fue una gran promotora del respeto entre todos los ciudadanos. Entonces, eso se ha perdido y entonces hemos perdido el respeto por el vecino. Número uno. Pero Guanajuato es dentro de todos los estados del país quizá el más conservador. Es un estado conservador, todavía guarda principios religiosos, todavía no se sale del huacal, sigue ahí. Número uno. Número dos, Guanajuato ahora, en estos últimos 30 años, llevamos el mismo gobierno del PAN desde hace 30 años. que a mí me tocó encabezar e iniciar. Y trajimos a la Yenal Motors y hoy tenemos 11 plantas armadoras, todas de gran tamaño y de gran estado del arte. Yenal Motors, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Ford, todas que están ahí, 11. Y eso fue un mismo estilo de gobierno para traer desarrollo, un mismo estilo de gobierno para avanzar en progreso social y son 30 años de continuidad. La democracia se dice y se dice bien que necesitas romperla cada seis años o cada cuatro para que llegue sangre nueva, para que lleguen nuevos dirigentes y supuestamente hagan mejor las cosas que la anterior. Pero a cambio de eso, también un estado como Guanajuato demuestra que tener 30 años de gobiernos más o menos del mismo pensamiento, 30 años de gobernadores que todos vinimos de las filas privadas. De estabilidad. Y todos vinimos de filas privadas, de las empresas y traíamos muchos conceptos de planeación estratégica, de buen gobierno, de buena administración, de gerencia y ha progresado mucho más acelerado que otros estados en el país. Entonces, prueba indiscutible que buen gobierno da resultados. Lo que necesitas es hacer buenos gobiernos con buenos gobernantes y eso es el fruto que nos debía dar la democracia, pero se ha quedado atorado a la mitad del camino. Pues, presidente, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Hemos pasado por su país natal, por México. Tenía una... Aquí en España se ve que México es como una parte más, ¿no? Y yo qué quiero hacerle... A ver si es capaz de en un minuto responder. Es la pregunta más difícil de toda la entrevista. Si nos uniéramos todos los países de Hispanoamérica junto a España, su PIB seguramente sería muy superior a los Estados Unidos en América. ¿Por qué no buscar esa unión hispana para hacer ese bloque compacto y de alguna forma podernos enfrentarnos al mundo, a esa gran China, a los Estados Unidos y a lo que venga, ¿no? Se ha buscado por distintas vías y distintas metodologías. Se han formado pequeños bloques, el Mercosur, allá con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Se ha formado el bloque de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, que es el más funcional de todos. Y es una maravilla que México esté en esa esfera que nos da mucha protección internacional. Pero aparte de estos ejemplos parciales, los Reyes, Aznar, González, de acá, fueron a intentar lo mismo. Nos sumábamos a buscar cómo hacer una Iberoamérica sólida y fuerte. Nunca se logró consolidar. Una vez Estados Unidos lo intentó, fuimos a una reunión en Canadá, todos los países latinoamericanos, todos los presidentes. Y se propuso, vamos a hacer una unión continental. Toda América que sea una unión continental. Y un poquito el estilo de la Unión Europea mientras funcionaba, porque un poquito se ha quedado ahí atorada. Y todos dijimos que sí, ya que no sabes quién jodió la cosa. Un cuate de Venezuela, un militar, Chávez dijo, no, esto no puede ser. Yo, el imperio americano no puede regir en mi país. No acepto esto y pelas para afuera todo. Que no lo rija el imperio americano, pero sí el chino. Pues así es. Así son las cosas. Centroamérica tenía un acuerdo muy padre y apareció este menso de Nicaragua que es otro dictador que me corrió a los queridos jesuitas de ahí y por eso me la debe y voy a aparecérmele ahí en Nicaragua en día de estos a decirle los jesuitas regresan aquí, maestro. Así que... Perdón Vicente, un auténtico honor tenerla aquí en el Mundo del Rojo, un placer y bueno, nos tiene que dar esa exclusiva cuando vaya usted en Nicaragua y ponga a ese dictado suelo le ponga pues castigado contra la pared. Sí, señor, así lo haremos y muchísimas gracias. Un placer. Y amigos, se acabó la entrevista, recordarles a todos ustedes pues como siempre que mañana volvemos con el Mundo al Rojo, sean ustedes buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Mundo al Rojo Mundo al Rojo Mundo a la Madre Patria